Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, vamos a preparar hoy pastelitos y los vamos a hacer unos pastelitos de pollo y cerdo y también vamos a hacer unos pastelitos de queso y para comenzar les vamos a preparar la carne de pollo y cerdo, les aseguro que esto es muy delicioso así que intentenlo lo que vamos a necesitar son 250 gramos de pechuga de pollo y un chorizo de puerco, no se como le llamen en su país este chorizo y lo vamos a preparar de esta manera, simplemente picamos la pechuga bien picadita chiquitita, ya yo la tengo aquí adelantada y vamos a sacar, le sacamos todo el relleno del chorizo, aquí igual así como ustedes están viendo en las imágenes y también vamos a mezclar bien con la pechuga que ya está picada y vamos a colocar el sazonador, yo tengo aquí un sazonador que siempre compro ustedes pueden usar el que ustedes quieran, también le pueden colocar adobo, yo le voy a colocar adobo y orégano también y lo vamos a mezclar muy bien para que se integren bien los ingredientes y se sazone bien la carne de esta manera vamos a hacer como una especie de carne molida de pollo y puerco y les aseguro que eso queda muy delicioso, intentenlo en su casa para que ustedes vean es demasiado delicioso esta mezcla y van a ver como vamos a prepararla para rellenar nuestros pastelitos para comenzar, para cocinar la carne yo voy a colocar aquí unas 2 a 3 cucharadas de aceite vegetal aceite de girasol, el que ustedes tengan en su casa y vamos a dejar que esto comience a calentar cuando esté bien caliente el aceite, le vamos a agregar como media cebolla, yo utilice media cebolla morada me encanta la cebolla morada del sazón y el sabor que da la cebolla morada a los alimentos así que yo utilizo mucho cebolla morada, le vamos a colocar también bueno aquí está la cebolla morada y vamos a dejar que se cocina hasta que esté cristalizada la mezcla, la mezclamos un poco y recuerden que yo siempre en mi casa tengo picadito ya en la nevera, cilantro, cebolla larga y perejil, entonces los tengo mezclado y aquí se lo voy a agregar a esta mezcla, voy a agregar unas 3 cucharadas de todo picadito que yo hago siempre y guardo en la nevera y vamos a dejar que se cocinen juntos, luego de que ya esté cristalizada bien la cebolla y la hayamos agregado, vamos a agregarle la carne que sazonamos, en este momento vamos a freír la carne junto con la cebolla y vamos a mezclar bien y a esparcir bien la carne para que se separe un poco y cree como unos grumitos como cuando es la carne molida y van a ver como queda bien distribuida la carne junto con el aliño, eso va a llevar unos minutos así aplastándolo con una cuchara, yo voy a utilizar una cucharita de madera que ayuda bastante, es un clásico en las cocinas utilizar una cucharita de madera así que a les encanta, vamos a mezclar bien, hagan presión contra el aceite para que se vaya separando la carne a medida que se vaya friendo, luego que se vaya a freír ustedes van a ver como se separa y como crece en cantidad la carne que ustedes agregaron, es increíble y lo delicioso que esto se convierte, agreguen lo que a ustedes más les guste, por ejemplo yo agregué también zanahoria y repollo rallado, bien ralladito, bien picadito y se van a sorprender lo delicioso que queda de esa manera, le colocan un poquito de agua y lo dejan cocinar aproximadamente unos 10 minutos a fuego bajo para que el bote todo su jugo y se cocine bien la carne, luego de que ya está lista, pues agregamos una pastita de tomate también para que este especie de color bueno vamos a preparar aquí nuestra masa para los pastelitos, vamos a agregar a 250 gramos de harina, le vamos a agregar media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar y vamos a mezclar bien la harina, recuerden que esta es una harina todo uso, aquí vamos a agregar unos 50 ml de aceite, aceite vegetal y vamos a agregar 125 gramos, 2 mililitros de agua, entonces mezclamos con nuestras manos bien, en este caso yo no voy a usar mi amasadora, vamos a usar las manos y vamos a mezclar bien hasta que se integren los ingredientes y logremos obtener una masa bien fuerte, firme y lisa, entonces vamos a amasar bien y luego lo vamos a pasar a la mesada para que podamos amasarla sin ningún problema ¡Gracias! amasen bien hasta que vean que no les queda grumo y la masa esté bien lisa, recuerden que lo importante de cada preparación que se hace con harina es el amasado, entonces aquí vemos como la masa ya está tomando cuerpo, ya se está poniendo más lisa, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un bollito, un rollito con la misma masa y la vamos a colocar a reposar por unos 10 minutos en un plástico, yo voy a utilizar el mismo plástico que utilicé para donde venía la harina, entonces ese plástico voy a utilizarlo, voy a guardarlo allí y voy a dejarla reposar unos 10 minutos, luego de reposar 10 minutos voy a esparcir harina en la mesa y voy a colocar la masa, voy a hacer un rollito con ella, un rollito simple y voy a picarla por la mitad, voy a hacer dos partes de la harina de la masa y una de las partes voy a alisarla bien finita, lo más finito que pueda, normalmente para hacer estos pastelitos usan una máquina especial que alisa la masa y la colocan muy muy finita, pero como nosotros no tenemos esa máquina, pues la vamos a alisar con un rodillo, yo voy a utilizar mi rodillo que siempre utilizo y voy a estirarla a lo largo, bien finita que quede la masa y luego que sea bien estirada voy a estirar la otra masa también y ya ustedes van a ver que vamos a hacer, vamos a estirar la otra masa del mismo tamaño y de la misma anchura que queden las dos masas del mismo tamaño, un cortador que ustedes tengan en casa van a hacer marcas con el vaso en la masa que van a dejar en la base y esa va a ser la medida de cuánta cantidad de relleno, aquí está el relleno que hicimos con la pechuga, cuánta cantidad de relleno ustedes tienen que colocar para no sobresalirse del tamaño del vaso, luego de colocar todo el relleno vamos a tomar la otra masa que ya habíamos estirado al lado y la vamos a dejar caer encima a lo largo así, la vamos a dejar caer de esta manera y vamos a colocarla y vamos a hacer presión en cada relleno que colocamos, le vamos a hacer presión para que el se pegue bien a la masa, si pueden coloquenle agua, a mi se me olvidó colocarle agua pero coloquenle agua para que el se pegue y con el mismo vaso vamos a cortar o con el cortador que ustedes tengan, vamos a cortar cada porción, luego que les retiramos la masa vamos a con un tenedor le vamos a hacer marcas alrededor haciendo presión de esta manera ayudamos a que se cierre y le vamos a dar esa vista bien linda que ellos necesitan, vamos a utilizar una bandeja a la cual le vamos a agregar harina antes de colocar los pastelitos para que no se vayan a pegar a la bandeja y sea más fácil para retirarlos, también pueden hacer pastelitos de queso aquí les voy a mostrar como hago unos pastelitos de queso y utilizamos la misma masa y lo mismo estiramos las dos partes de masa y esperamos para rellenar, recuerden que la masa tiene que ser del mismo tamaño para que alcance para cubrir completamente el relleno ustedes pueden utilizar el relleno que más les guste, hay pastelitos que son de carne molida, hay pastelitos que son de papa con queso, pastelitos de jamón y queso, son deliciosos y todos quedan muy bien y son los favoritos, yo ahorita en este caso hice con el relleno que yo preparé y con queso, así que ustedes dejen volar esa imaginación y hagan los pastelitos que a ustedes más les gusten y ya les voy a enseñar cómo vamos a freír cada uno de estos pastelitos ¡Gracias! 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 Bueno aquí tenemos el aceite que ya está precalentándose y voy a colocar el primer pastelito, recuerden que yo siempre hago de uno por uno y siempre el primero se tarda un poquito más porque el aceite está comenzando a calentar y no tiene la temperatura adecuada como para freírlos directamente entonces les voy a mostrar cuánto tarda el primero y vamos a freír unos dos o tres pastelitos para que ustedes vean cómo queda ¡Gracias! 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 Bueno y aquí va nuestro segundo pastelito, recuerden que tiene que dorar por los dos lados y siempre vamos a tener que estar pendiente de ellos porque la harina de trigo tiende a cocinarse muy rápido así que no despeguen los ojos del sartén porque pueden quemarse y unos pastritos quemados no saben muy bien entonces aquí está amigo de verdad que estoy muy contenta de haber hecho estos pastritos por ustedes y espero que ustedes lo hagan en su casa miren como se forman esas burbujitas en la masa no olviden de verdad suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y compartir este video comenten que tal les ha parecido el video si lo van a hacer si quieren tener otro relleno comenten que relleno le pondrían a este pastelito y no olviden que de verdad estoy fascinada porque ustedes me han apoyado demasiado y estoy muy contenta por cada uno de ustedes y el apoyo que han prestado para nosotros ¡Gracias! Quedan los pastelitos Aquí están todos los pastelitos Tanto los de carne Como los de queso que hicimos Así que les invito Por favor a suscribirse a mi canal Darle like y compartir el video Un beso, les amo